Muy buenos días con Energía Positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historia de superación, experiencias, leyendas, biografías, entrevistas y, por supuesto, buenas noticias, porque las hay. Y aquí vas a poder escucharlas cada día, lunes 21 de octubre, episodio número 466, titulado Cambios, Sintonía y comenzamos. Muy buenos días, un lunes más, comenzamos otra semana en Energía Positiva. Ya sabes que los lunes son días muy buenos, son días estupendos. Nada de esa pesadez que nos han inoculado en nuestras mentes a través de los medios de comunicación durante años y años. Así que disfruta del lunes, disfruta de esta semana y vamos ya con el tema de hoy. Lo he titulado Cambios y, sorprendentemente, nunca había titulado un episodio con esta palabra que tanto me gusta y tanto uso. Siempre me he considerado una persona a la que no le cuestan los cambios. No sé si es porque tengo una conciencia muy preparada para que cualquier aspecto de la vida pueda cambiar en cualquier instante. No hay nada estable ni permanente en el mundo en el que vivimos. Todos lo sabemos. También que todo a nuestro alrededor es pura transformación constante. Incluso nosotros estamos cambiando siempre. Otra cosa es que sea imperceptible a nuestros ojos. Pero, aunque no lo veamos, todo, absolutamente todo, cambia constantemente. Por poner un ejemplo, hasta el suelo que pisas o la puerta de tu dormitorio, que te parecen tan estables, van cambiando a cada segundo. No lo percibimos, pues es una transformación lenta. Pero sabes que dentro de 200 años serán totalmente diferentes a como son hoy. Con los niños también pasa. Cuando uno tiene hijos no ve tanto el cambio porque los ve a diario. Pero cuando un familiar o amigo, que les ve cada muchos meses, los ve, nos hace ver rápidamente el cambio tan tremendo que han experimentado en ese tiempo. El planeta también cambia cada momento. Quien tiene plantas lo sabe, pues con la naturaleza sucede de la misma manera, pero no somos tan conscientes. Ante este panorama es cuando uno se plantea que si todo es cambio, qué sentido tiene el aferrarse a experiencias del pasado y a cosas materiales. Querer agarrarse a eso es querer sufrir. No de manera consciente, pero al fin y al cabo, lo único que nos proporciona es sufrimiento, el no querer aceptar ese cambio. Ahora mismo yo estoy haciendo este episodio y tú lo estás escuchando. Pero esto no quiere decir que dentro de cinco años, o de uno, o incluso mañana, lo escuches. Puede ser que yo ya no esté aquí, puedo fallecer, tener una enfermedad que me lo impida, un problema con la red eléctrica o sencillamente decidir no hacerlo más. También tú puedes dejar de escucharlo por distintos motivos. Sea cual sea la forma, no tendría sentido alguno, dentro de 15 años, seguir aferrados, ni tú ni yo, a este instante que estamos viviendo ahora mismo. Pues tan solo es una experiencia que está sucediendo ahora y nunca más se repetirá. Es por ello que vivir el presente es la mejor manera de aferrarse a la vida, de aceptar el cambio y disfrutarla en el momento y saber a la vez que no es un momento eterno. Ni es seguro que se repita. Solo así disfrutarás más intensamente. Bueno, pues aquí acaba la primera reflexión de esta semana. En mi página web alvarorroa.es puedes encontrarme, contactarme, ver mucho más sobre mí. El libro, ni un minuto más, lo tienes a un solo clic en las notas del programa. Gracias por estar al otro lado escuchando. Cada vez que compartes, que comentas, que te suscribes por tus valoraciones, hagas lo que hagas a favor de energía positiva. Gracias. Nos encontramos mañana martes y como siempre, ya sabes, disfruta, sea amable con los demás y sonríe. ¡Feliz semana! ¡Feliz semana!